Bueno, 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 ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Rainbow Six aquí en el canal Una semana sin tocar el R6, amigos y amigas por lo que todos ya sabéis He estado bastante, bastante malo estos últimos días Desde el lunes llevo sin tocar el juego, estamos a sábado, día 10 Y nada, vamos a ver qué tal sale, la verdad, hoy es el primer día que juega R6 Después de, bueno, de estar malo pues todas las semanas Así que bueno, vamos a ver qué tal sale, tenemos una persona aquí Me he puesto a finca, ¿vale? Quiero abusar un poco, ¿vale? Estamos en el mapa de este territorio remoto y vamos a ver qué podemos hacer La verdad, he jugado... no os voy a mentir, he jugado antes una partida, nos ha follado sinceramente Me hubiese gustado hacer la primera, pero amigos, la verdad, me... Joder, quería traeros una partida en condiciones, sinceramente, no una partida de mierda, la verdad Vale, tenemos una persona aquí, no hay nadie, literalmente Vale, tenemos una persona en baño Hacemos una persona en baño Que yo creo que la podemos matar perfectamente Vale, a ver si piquea el pavo Yo sé que el pavo va a piquear Bueno Yo sé que el pavo va a piquear Tarde o temprano Bueno Ojo piano Ojo piano, no vayan a pusear piano Vamos a tirar una piña piano No quiero que me la tomen Me la pega, bro Bueno, increíble, la verdad ¡Gente! ¡Primer trade! ¡Primer trade fallado! ¡Me encanta! Le he fallado, gente, es lo que hay, la verdad Le he fallado bastante Bien tomado, ¿eh? Por parte del back, la verdad, me gusta Ahora vamos a morir todos Y vamos a perder la ronda ¿Por qué? Porque son malísimos, ¿vale? No estoy teniendo suerte hoy con los equipos, la verdad No estoy teniendo suerte hoy con los equipos, sinceramente Pero bueno, el primer trade lo he perdido yo Así que tampoco puedo hablar mucho, la verdad Era literalmente kill free, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, amigos ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¿Se ha hecho un ace el pavo? Ah, no, se ha hecho un 3K Porque la Twitch se ha hecho a otros dos ¡Qué buena, tío! Pues se lo ha hecho de milagro, ¿eh? Se lo ha hecho de milagro Porque le ha dado literalmente los pies El pavo estaba muy tocado Y se lo ha cargado ¡Bien jugado, amigos! Bueno, ya os contaré Cómo he estado esta semana Pero he estado jodido, ¿eh? He estado jodido Ya estoy prácticamente recuperado Hoy, como digo, día 10 Cuando estéis viendo este vídeo Porque no tengo más vídeos De hecho, habéis estado 3 días sin... Sin tener segundo vídeo Sin tener gameplays en el canal Esto ya sabéis que pasa Muy, pero que muy poco De hecho, es que no pasa nunca Solamente cuando me pongo mal o algo Tiene que pasar una gorda Para que yo no pueda grabar Y en este caso, pues, que me ponga malo Y que no pueda levantar No pueda salir de literalmente la cama Y ponerme a grabar La verdad, porque tengo una cara de mierda Hoy ya he podido dormir tranquilamente Hoy he dormido muy bien, de hecho Hoy me he levantado las 9 Y he dormido muy bien, la verdad Comparando estos últimos días atrás Que, bueno, levantándome a las 5 de la mañana No durmiendo directamente Hoy ha sido un día espectacular Así que nada, hoy, como digo Toca día de grabación entero Estoy prácticamente recuperado Sigo tomando medicación, por supuesto Pero, lógicamente, pues ya a partir de mañana No creo que tome nada más Pero hoy quería seguir tomando Porque todavía me noto un poco la garganta Un poco flojeando, un poco, ¿no? Muy poquito, pero la noto ahí todavía un poquito Pero bueno, igualmente, la verdad Estoy muy contento Muy aliviado, sobre todo De que ya ha pasado todo, tío Y que ahora, pues ya Podemos volver a grabar Volver a jugar Y nada, vamos a ver qué pasa Vea, va Por supuesto, vuelven Los dos vídeos diarios Que eso, lógicamente No debería haberse ido nunca, ¿no? Pero bueno Ha pasado esto, amigos Así que es lo que Lo que hay Algunas veces pasa Yo que sé, mala suerte, ¿verdad? O sea, voy a dar cuidado Que no nos hagan spawnpick aquí ¿Vale? Ok ¿Vale? A ver si el pavo piquea o algo A ver si piquea a alguien Gente, por aquí Vale, tenemos una persona en esto, ¿no? A ver si piquea a alguien Bueno Ese es el de toro Reponiendo cargador No piquea a nadie por aquí En serio Estuvo una persona cerca, ¿eh? Vale, esa era Vale, vamos a dronear Vamos a dronear Todos lo tenemos limpio Todos lo tenemos limpio Y creo que podemos entrar Perfectamente por aquí ¿Por qué? Porque en piano Creo que no hay nadie Vale, tenemos una persona en rotación Voy a ver si la puedo matar Vale De hecho voy a ver Si le puedo tirar piña La puedo matar Aunque yo creo que la piña No va a llegar De hecho la piña casi me mata ¿Vale? No, no llega la piña El pavo puede ser Que se haya movido perfectamente Tío, es que no hemos roto la puta cámara de default ¿O qué, tío? ¿Quién me está spoteando, hermano? Está complicado esto, ¿eh? Bueno Vale, tenemos uno Vale, muerto esto Y último lo tenemos en piano Vale Me voy Me voy, me voy Me voy Aguanta, amigo Aguanta Aguanta, no te pongas nervioso No me lo puedo creer Tío, de verdad Ah, madre que me parió Muerto Vamos a ver Sí, señor Vamos a pensar que está aquí, ¿sabes? Lo tenía a mi derecha Tranquilo, amigo No te pongas nervioso Sí, señor Vamos a ver Buah, pues de milagrito, ¿eh? Porque una cosa mala De tener la ON6 como secundaria Es que, claro Te pueden pasar cosas como esa Que te quedas sin balas En el arma principal Y, claro La ON6 no quita daño De hecho, diría que quita Cinco de daño Al cuerpo Bueno, realmente sí que quita, ¿no? Si está el pavo muy tocado Y le das Pues a lo mejor sí que Lo consigas matarse Está muy tocado con suerte Pero, tío Es que en el momento Que ha visto el montaña Y que me voy para atrás No sé por qué Le ha seguido en este caso Jugando O jugándole agresivo Cuando perfectamente sabía Que le podía Podía él en este caso Jugar agresivo y matarle, ¿no? De hecho Es lo que ha pasado Entonces Ha sido Ha sido ruarillo La verdad También se lo podría haber dicho También se lo podría haber dicho Pero era simplemente Haber visto De que yo me estaba yendo para atrás Simplemente para recargar Y luego, pues Volver a la carga, ¿no? Ha sido bastante Bastante De nada, tío Me gusta, la verdad Buena ronda Bueno, la hemos sacado Como hemos podido Así que no está nada mal La verdad Hay que tener un poco De consideración por mi parte Llevo sin jugar una semana Tranquilidad Calma, amigos Me estoy adaptando Como dije Soy un abuelo de 98 años Estoy aprendiendo a andar Tranquilos Voy Caminando poco a poco Vale, perfecto Esto es como montar en bicicletas Es que realmente He vuelto a nacer Incluso Así que nada Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué podemos hacer Vale, están en fiesta Ok Están en fiesta Perfecto Vamos a ver qué tal Vale Tengo un alivi Qué pesadilla alivi Que por culera es la La habilidad alivi Ya tengo No es una habilidad muy tal Pero es por culera de cojones La verdad Es por culera de cojones No vamos a poder abrir Bueno Tenemos Twitch Podemos abrir también Si quieren Vale Vale Ok Hemos visto No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Tío Que ahora me hacen Ese spam pick de mierda Tío No me lo puedo creer Pablo cabrón Tío Antes has mirado Ese puto spam pick No te lo han hecho Tío Y ahora no lo miras Coño Es que eso es de Primero de escuela Tío Hostia puta Uh buena rosada esta Buena rosada esta No hay nada de engelaje Que cojones Pues esto es free Literalmente Esto es free Que bueno No te lo has cargado La madre que te ha ido Joder Pues está jodido amigo Viendo a todos los defensores Porque los defensores Solo saben que la Twitch Está aquí ¿Sabes? Fíjate como está mirándole De todos a la Twitch Buena perfecto Y mientras tanto El Zerma es llevándose a todos Está muy bien Está muy bien Aguanta Aguanta amiga No mueras No mueras Que está el back Mientras tanto Pusando por atrás Venga perfecto Pues todo lo contrario Ahora que Ahora nos quedamos Segundos para dos Está llegando Y lógicamente Pues eso Estamos todos jodidos Hemos ganado esto Porque el Tachanka No se entra ni en media Pero Vaya desastre Vaya desastre ronda La verdad Vaya desastre ronda La madre que me parió La más importante Era la Twitch Porque era La única Que se estaban Focalizando los defensores Y mientras que la Twitch Estuviese viva El back Y la nomad Iban a hacer Su trabajo Igual era Pillar por la espalda Al Orich Y al Zerma Entonces Es lo que hay Vamos a pillarnos un dog Vamos a pillarnos un dog Un poco rogarilla La partida Un poco rogarilla Aunque vamos ganando 3-0 Un poco rogarilla La verdad No estoy jugando Como me gustaría Bueno Como primera partida De R6 Después de estar Una semana sin jugar Antes he jugado Una anterior Que es He estado un poco mejor Tampoco para tirar Muchos cohetes Bueno Al final Yo me pensaba Yo he soñado Esta noche Con que iba a volver Con una partida De 11-12 pepos Pues bueno Pues no es así Pablo Te despiertas Y la vida Te pega una hostia Una vez más Bueno Es lo que hay No pasa nada ¿Vale? Así que bueno Vamos a reforzar Todo esto ¿Vale? Vamos a reforzar Todo esto No pasa nada Al final Lo que hay Vamos a poner esto Por aquí Vamos a reforzar Toro también Muy importante Las dos parades de Toro ¿Vale? Perfecto Vamos a poner esto Por aquí Vamos a reforzar Toro amigos Ese drone Se ha ido por ahí ¿Vale? Ok ¿Quién dice Que lleva El fan El fan Police La Frost O la Frost ¿Eh? Le ha hecho alguna No sé si Si el fan Police ese Es la Frost Pero la Frost Bueno A lo mejor Ha visto la cámara En garaje Y directamente La ha visto ¿No? Pero la Frost Ha ido directamente Por la Twitch Que no ha hecho Ningún ruido En garaje Al principio Entonces no sé La verdad Ese pavo No entiendo mucho Sinceramente ¿Sabes? No lo digo por mi spam pick Mi spam pick Que es súper clásico Y súper básico Y me ha hecho bien La verdad Ha sido fallo mío Por supuesto Pero Pero la Twitch Sé que no No entiendo Mucha justificación La verdad A no ser Que haya visto la cámara Y si ha visto la cámara Es completamente Normal ¿Vale? Ok Vale No se puede hacer La pelada Como tal Amigo Te vas a quedar Ahí en la puta puerta Estancado Como un imbécil ¿Verdad? Vale Vamos a tomar esto Tenemos una persona Abajo Vale Ok Vamos a montarlo Tengo salvaje Aquí abajo Me va seguro Me han tirado Ese pago haciendo Pero ¿Qué cojones? Tío ¿Qué cojones? Dog Fuck you Hermano Te he matado Literalmente Si querés Y Espérate Que te voy a salvar Una pedazo Embecil Dame un segundo Que me carga Esto Y me suelo Por las escaleras Bueno Vale Es que me ha pegado Un chiste de flipas No sabía que podía Entrar tan Tipo tan rápido El pavo Tengo que recargar Está poniendo Clemour A ver A Chile Hay Clemour Chile Hay Clemour Chile Hay Clemour Amigo Vale Sí La verdad Que el Lesion No sabía Que estaba Tocado Eso sí Te voy a decir Vale Sí Me pone nervioso Fue tan lento Esta pena Tenemos gente Por aquí Tío Que no hay info Tío No Muy tocado Muy tocado No le da tiempo A plantar 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 Vamos Sí señor Gente Espero que os haya gustado El vídeo La exiguración Se agradece Mi primera partida Después De estar Unas semanas En jugar El 6 Y bueno La ganamos 4-0 No me he hecho Una partida de locos No me he hecho Una partida increíble Pero por lo menos La hemos ganado Y limpia Además Así que un placer Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao Adiós 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 Adiós